Natuzamba, el baile de la naturaleza Baila como una joda, así, como el viento, así Como el fuego, así, como el fuego, así Tú, así, baila la tuya samba, cha, 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 baila mi chiquita Tú, así, baila la tuya samba, cha, 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 baila tú conmigo Tú, baila vino mi corazón, baila esto la tuya samba